¿De la casa abandonada? Tú sí, ese es el que cayó para el lado de la zona ¿De la casa abandonada? Que cayó para la zona Diablo Diablo, que amo mucho ¿Lo viste, Greycat? Yes Gracias, por favor Domination ¿Esta era la... La M4? La M4 Vámonos para ver, Greycat, vámonos para ver Ok, me dejaron sola en B, que bien Miren de espalda Dime que la cogiste que me acaban de matar defendiéndote Vienen, vienen por los carros, por los carros, por el junkyard ¡Suscríbete! ¡Sal or對啊! ¡Arranca rap memorize! Dile de espalda ¡Ahhh! ¡Dile de espalda! ¡Ahhh! ¿Qué fue? Están en B Estoy en B, estoy en B, estoy en B Estoy en B, estoy en B Vamos para C, que ellos la están cogiendo ahora Se tiraron por la ventana de B Está bien, estamos cogiendo C Yo cojo Bravo ahora Voy a fire, voy a fire Estoy con alguien en Bravo, no sé quién es Yo regresé porque escuché los pasos Como estoy usando el headset, escuché los pasos, Achi, vienes manda Están en el John Yard, en el John Yard Vienen por el John Yard ¡Puñera! Toma que ese chavo eso Explodó Sí, la... la... la termita Bye bye ¡Anda, Pai! Si tú quieres, yo tengo una escopeta y si yo tengo una escopeta que te voy a una escopeta Es que... Sniper no funciona Vamos a sacar la escopeta anda Neutralice A Pendiente a B, que ya neutralice A Reloading ¡Buena, Greycat! Gracias por salvarme mi vida Buena, 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 buena Pendiente, vienen por detrás Me van a matar Me mataron Me mataron en B por detrás Viene, tienen cosas en B, tienen cosas en B. Ay, está en C. Ya neutralicé B. Me están matando en B. Me mataron en B. El de la escopeta no sabe usarla. Es mía, es mía, la termita es mía. Junkyard, cuidado, hay alguien en el Junkyard. Estoy protegiéndose a lo que buscan a... Me quedo sin balas. Diablo, yo... ¡No, no, no! A 2000. ¡Oh, no! ¡Oh, my God! Responieron todos de frente a mí en C. Alguien que vaya a pasear, a ayudarme. Venga. Estoy en B. En B, en B, en B. Está en B, está en B. Está en C también. No te preocupes que no la van a coger. Me muero yo primero neutralizando antes que la cojan. Están los tiempos con un granado. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Los! 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 ¡Babe, a ponerme ahí! ¡Los y, charlie! ¡Los! Están los testos. ¡Se va a ir a mí. ¡Me la lleva a los dos. ¡Se va a ir a la puerta! ¡No! ¡Están en A! ¡Están en A! ¡Están en A! Estoy de camino para allá. El de la escopeta sacó la de fuego. Este quiere que sepa la mía de fuego. Muy tarde, pero buena llamada. Triste y buena llamada. ¡Están en A! Ellos están jugando para el Zangai, ¿no? No importa, mejor. A ellos le dan la pérdida, a nosotros no dan la ganada. Olvídate de eso. Yo también estoy sacando cosas. Yo también estoy sacando cosas. Ellos me están ayudando. ¡Suscríbete al canal! ¡Todos los detalles! ¡Justo de la escopeta! ¡No hay nada más caído! ¡Eyete, no te dije, no! ¡Está bien! ¡¿Quién está! ¡Está bien! ¡Itá bien! Es too bad, es too bad.